Muy buenas a todos, soy Juan Dances y aquí estoy en un nuevo vídeo como cada lunes estamos para hacer un top 5 en este caso de las mejores camisetas, las más bonitas, las más preciosas de la MLS según mi punto de vista, la MLS 2020, es decir, no sé si han salido ya las nuevas camisetas, creo que no yo lo voy a hacer de las últimas que han salido, me he metido de hecho en la página de la MLS la tienda y he visto las camisetas y he decidido 5 que a mí me flipan de verdad, o sea, me ha costado mucho elegir el top porque hay camisetas que son muy buenas y nada, que esto lo hago por vosotros porque vosotros en comentarios me lo pedís así que seguid dejándome comentarios con los equipos o países que queréis que haga de vuestras ligas dadle un like, suscribíos al canal y recordad que a lo largo del vídeo hay aquí algún otro como por ejemplo las de la semana pasada que hicimos las de la liga de Argentina y bueno, la semana que viene puede estar ahora mismo, tengo pensado Venezuela, pero también dependerá de los comentarios que dejéis aquí así que bueno, siempre me gusta dejarte una pregunta y en este caso tiene que ver con mi canal y es ¿qué jugador llevo en esta camiseta de New York City? que también te dejo el vídeo por aquí, ¿vale? pues si no lo sabes vas a la review, vuelves y me dices ¿qué jugador tengo a la espalda? es un jugador español así que es facilito, me lo dejas en los comentarios y ahora sin más, empezamos vale, como digo me ha costado mucho hacer el top porque en la MLS siempre hay camisetones es verdad que a todos los equipos les viste Adidas y ya sabéis que a mí Adidas es una marca que no me convence pero aún así hacen camisetones porque se atreven con muchos equipos como que ignore un poquito más y eso me gusta en el quinto puesto encontramos la camiseta de Atlanta que sí que es verdad que es bastante básica porque veis que el cuello y las pretinas son bastante, no sé, muy muy básicas de hecho yo tengo una camiseta del Milan exactamente igual solo que evidentemente con el escudo del Milan y con la publicidad de Flying Marriage además que creo que es la misma camiseta pero bueno, como esa camiseta del Milan me flipa y además el dorado le queda increíble tenía que meter esta camiseta de Atlanta United un equipo que es brutal, a mí me gusta mucho, además tiene uno de los mejores campos del mundo y la camiseta totalmente está a la altura dentro de que es una camiseta un poco pues de catálogo que muchos equipos la visten y que tampoco ignora muchísimo pero aún así bueno, pese a que es sencilla, pese a que es de catálogo rojo, negro y dorado siempre es una combinación muy chula el escudo de Atlanta es brutal y por eso esta camiseta está en el quinto puesto vamos ahora con el puesto número 4 y vais a ver que me gusta demasiado el dorado hasta a puntito de colarse la camiseta del Inter Miami la segunda, la que es negra y dorado pero bueno, tenía que elegir entre ese equipo o el que vais a ver ahora y al final me he quedado con Los Ángeles Football Club equipo en el que estaba Carlos Vela esta camiseta negra que mola un montonazo con el Condivo 18 que es un template que a mí me flipa la garra esa ahí en negro bueno, no es una garra, son las tres rayas de adidas que en este caso van ahí, que mola un montón y evidentemente el dorado en el adidas en el escudo de Los Ángeles y la publicidad de YouTube de verdad esta camiseta es tu por comprarme las parts de la MLS en dorado también queda muy bien la publicidad en la manga derecha y me encanta como queda la verdad es que el Condivo 20 creo que antes he dicho 18 pues bueno, es el Condivo 20 me gusta mucho como quedan las camisetas es verdad que yo aquí le pongo un pero y es que si os fijáis bien hay como rayas horizontales a lo largo de la camiseta y a mí personalmente me gusta más que toda la camiseta hubiese sido entera en negro y con el dorado es que el negro queda genial el escudo de Los Ángeles es de los más bonitos de la MLS y la publicidad de YouTube también a mí me flipa y por esta camiseta de Los Ángeles Fútbol Club está en el número 4 pasamos ahora al número 3 y antes de que veáis esta camiseta os voy a recomendar un vídeo que se llama Tag de las camisetas en el que yo hablo del color gris que mucha gente dice que el gris es feo que tal y cual si se sabe aplicar bien y en este caso ahí ya se lo aplica bien es un color muy bonito tercera camiseta y yo no me la esperaba conocía el equipo pero no había visto esta camiseta Minnesota United con esta camiseta en gris brutal de nuevo utilizando el Condivo 20 el escudo de Minnesota es una pasada la publicidad esa que no sé cuál exactamente pero mola y luego las tres rayas de Aidas en azul la MLS en azul algún toque en azul hubiese molado que la Aidas hubiese ido en azul pero lo que más me gusta es las alas esas en la parte de abajo como en un gris más oscuro todavía y queda brutal no conocía esta camiseta de verdad o sea me ha llevado una sorpresa vais a ver que en el puesto número 1 también me ha llevado otra sorpresa además que si el escudo este de Minnesota es brutalísimo y como digo por fin se utiliza bien el gris y cuando se usa bien queda un auténtico camiseta la verdad es que como molan las equipaciones de Minnesota United y de la MLS en general molan un montonazo es que estoy por comprarme las 5 que estoy viendo en este vídeo es verdad que la de Atlanta se queda un poco así porque es un poco de catálogo pero la de Los Ángeles esta y las dos que vienen ahora simplemente brutales camiseta de Minnesota United en este caso en el tercer puesto vamos a la plata y es verdad que tira un poco por los colores ya sabéis que yo en la MLS soy de New York City es el equipo que más me gusta y en este caso voy a meter la camiseta del equipo de Nueva York me encanta la camiseta sigue utilizando este color azul clarito este azul celeste muy clásico y en este caso para innovar un poquito lo que ha hecho Adidas es meter la raya con el azul oscuro y el naranja que son los otros dos colores de New York City en horizontal por donde está el escudo y la verdad es que es una meseta básica que a vosotros quizá no os gusta tanto es verdad que a mí no me gusta que parte la publicidad de T-Hot Airways pero bueno aún así como New York City me gusta como ese color azulito a mí me encanta pues he decidido meterla en el segundo puesto es verdad que bueno las de Los Ángeles y Minnesota están también muy bien pero esta ha sido también un poco porque no sé me gusta mucho el color New York City y demás pretinas muy bien aprovechadas con el color azul oscuro y naranja es verdad que podía haber sido toda la pretina en esos colores pero si vemos la pretina de la manga derecha sí que hay también azul celeste y luego es verdad que la Adidas y la publicidad hubiese estado guay en naranja o en otro color el cuello se podía haber hecho mejor me quedo con las ganas de ver una camiseta de New York City de primera camiseta con el Condivo 20 pero bueno seguro que ya vendrán y al final esta camiseta de New York City en el puesto número 2 al principio estaba en el 1 hasta que he visto la camiseta del siguiente equipo que yo es un equipo que conocí evidentemente sí que me conozco los equipos de la MLS pero nunca les había visto jugar no conocía ningún jugador y me llevo una sorpresa al ver la camiseta de Sporting Kansas es que fijaos que delicia que delicia de nuevo Condivo 20 me flipa este template ya sabéis que lo tenéis en la camiseta que yo hice de Alemania la que es blackout toda negra y me encantaba y esta camiseta es que me encanta o sea vemos como el escudo monocromático en ese es que no es dorado tampoco es plateado no sé es una mezcla el Adidas también en ese color la publicidad también es verdad que la publicidad me chirría y sobre todo lo que llama la atención aquí son esos puntitos esos lunares en ese mismo color creo que es como gris también o color ocre también lo vemos en las tres rayas de Adidas en el parche de la MLS y como no me lo esperaba para nada me ha flipado esta camiseta de Sporting Kansas el escudo también mola un montonazo y no sé me flipa es que me han dado ganas de comprármela porque me parece un auténtico camisetón una camiseta que innova dentro de que bueno soy el template clásico de Adidas pero no sé las camisetas de la MLS como que son siempre muy distintas y desde luego que me he quedado flipado con esa camiseta no me lo esperaba para nada y si siguiese un poquito la MLS y me gustase un poquito este equipo o algún jugador seguro que me la compraba porque la de New York City y eso que ya últimamente no sigo mucho la MLS estoy por comprármela porque me ha gustado esta de Kansas pues me ha flipado y de verdad que estoy a esto de poder comprármela porque me parece increíble así como chicos ahora es vuestro turno ya sabéis que me podéis dejar en comentarios cuáles os han gustado más a vosotros vuestro top 5 vuestro top 3 cuál no estáis de acuerdo conmigo lo que queráis desde luego os va a ser complicado revisar todas las camisetas de la MLS pero bueno vosotros tenéis que decidir me lo ponéis en comentarios también ponedme en comentarios qué jugador llevo aquí y también lo más importante de todo es que me pongáis qué ligas qué países qué equipos queréis ver en esta sección de los lunes donde hacemos un top 5 de las ligas y ya sabéis que la semana que viene estarán las más feas que también me ha costado elegir pero he de decir que hay diseños bastante aburridos también a la MLS y que no he dudado mucho en meterlos el caso es que como siempre digo podéis dejar un like es muy importante de verdad toda esta clase de vídeos es súper guay que los apoyéis sois increíbles y muchas gracias por seguir ahí también os podéis suscribir aquí a mi izquierda puedes seguirme en mi Instagram y aquí debajo te dejo el vídeo de la semana pasada donde analizábamos las camisetas más feas de la Liga Argentina sin más muchas gracias por ver el vídeo por darle like por suscribirte por comentar por activar la campanita y nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós